Hola mis amores lindos, ¿qué tal están? Quédense conmigo que arrancamos ya con este programa para que se enteren de lo que está pasando. Eso sí, con alegría, con humor y con mucho cariño de mí para ustedes. Arrancamos. Mis amores, lo primero que quiero decirles es que mi corazón está con toda la gente de Florida que ha perdido o ha sufrido daños por este terrible huracán. Milton llegó a Florida y ha dejado múltiples muertos, más de un millón de hogares sin luz y destrozos gravísimos. Las autoridades, recuerden, habían adelantado que este podía ser uno de los huracanes más destructivos registrados en el centro oeste del estado. Lo único bueno que yo creo que ha traído este huracán es que ha destrozado Disney. Miren cómo ha quedado la ciudad de los diabólicos. Miren. Mis amores, muchos están especulando por ahí que los que realmente apretaron el botoncito fueron los buenos para destruir Disney, aunque yo sinceramente no lo creo. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre estos rumores, porque lo que sí sabemos y seguramente muchos de ustedes concuerdan conmigo es que alguien apretó el dichoso botoncito porque a estas alturas esta información ha llegado al mismísimo Congreso de Estados Unidos. Existía allí en Florida una base desde la cual se apretó dicho botón, porque todos sabemos que el gobierno de Estados Unidos cuenta con esta tecnología tan avanzada, no de ahora, desde hace muchísimos años. Y les quiero compartir las palabras de Trump para la gente del estado de Florida, a quien él quiere muchísimo porque le escucharán decir que él vive allí y que adora el estado de Florida. Escuchen las palabras de Trump. Hola, Florida. This is President Donald J. Trump. Melania y yo estoy preciando por ustedes mientras enfrentamos la aftermath de la pandemia de Hurricane Milton. Estamos muy contentos por la devastación que se reportan. Y parece que es tan mal como se puede. Y nos sentimos tan desculpados por ustedes. Y queremos Dios estar con ustedes. Y sabemos que Dios está con ustedes. Nuestro corazón para cada uno de ustedes. Y a los que han perdido mucho, sé que no están solo. Tenemos visto que están altos contra las storms antes. Y ustedes están altos ahora. Y, hopefully, en Januario 20, se van a tener alguien que realmente va a ayudar a ayudar a ayudar a la que nunca antes. Porque help es en el camino. Together, vamos a recuperar. Y vamos a volver más fuerte, más grande, mejor, mejor que nunca antes. Please, keep your faith, hold strong, and look out for one another because the sun will shine again over the beautiful Florida that we love so much. I live there also. We love it so much. You're in our thoughts, and together we will come back better than before. You're going to be better than before. And just keep your chin up, and God bless you all, and God bless the great state of Florida. Your governor is doing an excellent job. I've been talking to him and watching. Ron is doing a really good job. We're proud of him. And we're going to have something very, very special in the end. I think it's going to turn out a lot better than people thought. But this is a big one. So be very, very careful. Thank you very much. Sí, mis amores. Trump ha hecho lo que le corresponde a Biden, pero él está muy ocupado buscando las pepitas para ponérselas a su helado de vainilla. Ya saben que está desquiciado con esto de los helados. Y también, como no puede casi salir, porque le tiene que estar cambiando el pañal. Y por otro lado, la mala, bueno, mis amores, la mala está en cuestiones de ideología de género y en fiestas con drag queens y esas cosas. Es increíble que sea Donald Trump quien se esté moviendo para hacer donaciones, pidiendo ayuda para la gente que ha sido devastada anteriormente por el otro huracán, por el huracán Elaine, y Biden y Kamala perdidos en el llano. Espero que esto la gente de Estados Unidos lo tenga en cuenta antes de las próximas elecciones, porque si no, como dice Elon Musk, si la gente no vota con cabeza en estas próximas elecciones, entonces dice y asegura que no habrá más elecciones en Estados Unidos. Esta es la elección definitiva. Por otro lado, les quiero compartir el clarísimo y contundente mensaje del gobernador de Florida, Ron DeSantis, al referirse a FEMA. Ya saben que FEMA es quien tendría que encargarse de cualquier daño que sufra un estado en este país o de cualquier emergencia. Sin embargo, FEMA, ya escucharon, está en otras cosas. FEMA acaba de informar que no tiene fondos para ayudar a la gente que ha sufrido tantos daños. DeSantis se ha puesto bien duro y dice, miren. Ya lo escucharon, mis amores. FEMA no va a meter sus narices en Florida, porque según él, él es el sheriff, el que está al mando en ese estado y además ha dicho a la gente que no se preocupe de lo que digan en internet sobre FEMA porque ahí manda él y va a resolver eso. Y nos vamos rapidito a Reino Unido donde ya increíblemente están multando a todo aquel que se tape la cara para evitar el reconocimiento facial. Escuchen, porque ya está saliendo hasta en las cajas bobas. Recuerden que lo que quieren es instaurar un mundo distópico donde todos estemos vigilados por camaritas. Por eso, háganse una pregunta, mis amores. Disculpen antes de ponerles el clip de video sobre lo que está pasando en el Reino Unido. Háganse una pregunta. Yo creo que lo primero que hacen es meter a gente de manera no legal en los diferentes países, aquí en Estados Unidos, en Europa, porque estas personas saben que van a sembrar el caos. Después van a traer las camaritas, camaritas y camaritas para vendernos que estaremos más seguros y protegidos porque van a poder identificar a los que cometen estos actos criminales y vandálicos. Y por otro lado, mis amores, va a venir la instauración de este mundo distópico donde solo nos podremos mover, comprar, vender, etcétera, si pasamos este reconocimiento facial, este control biométrico. Recuerden que esto es lo que quieren. Así que qué conveniente crear el caos. ¿Cómo? Decían ellos. ¿Cómo sembramos el caos? Bueno, pues metiendo a gente que piensa diferente, que tiene otra cultura, que tiene otra forma de vivir, choca con la cultura de la nación en cuestión y generan, por supuesto, el caos que es lo que tanto querían para meter camaritas por doquier. Miren lo que está sucediendo en Reino Unido. Aquí en el Reino Unido hay más de 6 millones de cámaras, una cada 11 personas, cámaras que registran cada uno de nuestros movimientos desde que salimos de casa. En una ciudad como Londres, cámaras de circuito cerrado nos graban alrededor de 70 veces al día y en la mayoría de los casos no somos conscientes de ello. Para que se hagan una idea, solo en el barrio de Haringey se escanean unos 130 rostros en un minuto, algo que los más críticos ven como un atentado contra la privacidad de millones de ciudadanos. Es una tecnología orwelliana que nos trata como códigos de barras y es que escanear nuestras caras es similar a tomar nuestras huellas dactilares, denuncia uno de los responsables de Big Brother Watch, una ONG británica preocupada por el incremento de su uso por parte de la policía. El jefe de Scotland Yard cree que el reconocimiento facial transformará la labor de la policía como lo hizo hace 30 años el ADN. Pero ha sido este 2024 el año en el que ha aumentado su uso de forma exponencial, sobre todo para facilitar la identificación de individuos que participaron en los disturbios de este verano. Aunque lo que más nos ha llamado la atención es que desplieguen cada vez con más frecuencia y sin previo aviso furgonetas repletas de cámaras en zonas concurridas de la ciudad, un dispositivo que ha llevado a la identificación por error de personas inocentes. Y es que uno de los retos, nos cuenta, es que esta tecnología es imperfecta, algo que genera inquietud en un país en el que no hay una ley que regule el uso del reconocimiento facial. Los 43 cuerpos de policía de Inglaterra y Gales tienen libertad para usar esta tecnología sin control. Ya ven que absolutamente nada es casualidad. Y me voy a México, a mi México lindo y querido. La señora Claudia Sheinbaum ha dicho claramente que su gobierno no va a hacer la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo? Sí, mis amores, lo ha dicho ella. Escuchen bien, por favor, porque no tiene desperdicio. Está mostrando esta señora claramente quién es y para quiénes trabaja. Miren. Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes. Atención a las causas, está aquí Estela. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. ¿Qué objetivo tenía esto? Atender de manera integral a las familias. Si los niños y las niñas no iban a la escuela por alguna razón, resolvíamos ese problema. Si el joven, la joven no estaba yendo a la preparatoria, lo llevábamos a la preparatoria con la beca. Si no tiene universidad o no tenía trabajo, le encontrábamos trabajo. Es decir, una estrategia integral focalizada que nos permita atender de manera integral a las familias y evitar que las y los jóvenes se incorporen a un grupo delictivo. Se mantiene jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, los trabajos de cultura que había, de semilleros, pero además estamos fortaleciendo este programa. Las secretarías del gobierno de México van a apoyar, completas. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación nos va a ayudar en Guanajuato para que en las zonas de mayor índice delictivo, junto con Prevención, con Trabajo, con Secretaría del Trabajo y otras secretarías, vayan completas a apoyar a la población y poder ampliar las capacidades para rescatar a las y a los jóvenes de grupos delincuenciales o de la violencia o de las adicciones. Por supuesto, mis amores, la señora nueva presidente de México elegida a dedo no va a iniciar una guerra contra su propia gente, ¿verdad? Ella no va a ponerles trabas. Ella los va a dejar campar a sus anchas porque trabajan en el mismo sector. Y miren a continuación hablando de Claudia Chainbaum, esta imagen de ella y se podrán hacer una idea de para quienes trabaja. Precisamente toda esta simbología y todos estos gestos, ¿verdad? Cuando hacen así, cuando hacen así, cuando hacen así, cuando se meten la mano en el traje, etcétera, serán su caída. No lo duden. Y hablando de oscuros y de demonios, miren ahora lo que ha hecho la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. Publicó este clip de video sexualizando y burlándose de la fe católica. Miren. ¡Qué vergüenza demócrata tenía que ser! De más está decirles que esta mujer, Gretchen Whitmer, es íntima. Pero íntima. Amiga de Billy Puertas. Y juntos están trabajando en un proyecto que se llama las C40. 40 ciudades del mundo que quieren implementar el carbón cero en la lucha contra el cambio climático. Porque lo quieren todo verde que te quiero verde. Y por supuesto, en este tipo de estudio que han hecho ellos, han llevado a cabo, ella pretendía implementar esta agenda totalmente verde bajo los mandatos de Billy Puertas en el estado de Michigan. Y esto traería como consecuencia que la gente en Michigan comenzase a comer insectos, escarabajos, cucarachas, grillos, lo que sea. Era la carne solo para ellos. Y además, mis amores, iba a traer como consecuencia que la gente tendría rápidamente los ganaderos en el estado de Michigan que comenzara a vender sus vacas, sus gallinas, etc. Menos mal que de momento no les ha salido esta jugada. Pero siguen trabajando en ello. Estoy muy atenta y quizás dentro de muy poco les comparta algo de información sobre este proyecto que tiene Billy para Michigan, donde está su querida amiga satánica Gretchen Whitmer. Y yo creo que la cosa se está poniendo muy interesante y que los demonios y los que han pecado están revoltosos. María Zajarova, la ministra de Asuntos Exteriores de Rusia, insta a Estados Unidos a llevar el caso de abusos infantiles relacionado con Justin Bieber, que a su vez está intrínsecamente relacionado con las fiestas del rapero Puff Daddy ante la Corte Penal Internacional. Escuchen ustedes mismos, porque Justin Bieber se está haciendo mundialmente conocido. No por como canta, sino por los abusos que sufrió. Miren. Justin Bieber был ребенком 13-летним, когда группa ублюдков глумилась над ним в центре Соединенных Штатов Америки. Где Вашингтон? Может быть, они в МУС обратятся для того, чтобы совершилось правосудие? Он что, один был мальчик там? Там же было огромное количество детей в центре этой преступной группировки. Это же не единичные случаи педофилии. Это же была система, состоявшая из сотен людей. Каждое мероприятие, которое проводил этот самый Пап Дэдди и все это якобы селебрити окружение предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей. И это все в стране, которая напичкана камерами, у которой слежение через онлайн возможности идет в круглосуточном режиме. И все это вокруг детей, которых насиловали и расплевали. К SCALE. para exigir que esto tiene que ser llevado ante la Corte Penal Internacional, ya es el colmo, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos, no, Kamala, Biden y todos están entretenidos con otras cuestiones, mis amores. Y hablando de depravados, recuerden que al cantante Michael Jackson le tendieron una trampa porque era una piedra en el zapato de la élite. El mismo Aaron Carter, ya saben, les compartí, reveló que nunca Michael Jackson le hizo absolutamente nada pero que sin embargo el FBI se apareció en su casa e intentó convencerle para que dijese que sí, que Michael había abusado de él. Aaron Carter se negó y un tiempo después falleció sospechosamente. Les muestro en exclusiva imágenes inéditas de Michael Jackson que no han visto la luz. Imágenes íntimas del cantante que lo dejan todo absolutamente claro. Miren, por favor. Miren, por favor. First shot of me with no shirt on. I'm a nice person. I just took a shower. And I washed my hair thoroughly. You know what they do to me? This is me and my cousin on the trampoline. ¿Qué, mis amores? ¿Ustedes creen que unos niños abusados, maltratados y que están con su depredador tan cerca, podrían comportarse así, tan risueños y tan felices? Es evidente que adoraban a Michael Jackson y que se sentían relajados, contentos y felices. Así que nada raro con Michael Jackson. Todo, absolutamente todo, fue una trampa. Porque como les he dicho, él estaba dispuesto a revelar lo que estaba pasando y no quería formar parte de ello. Sospechosamente, se fue. Como mucha gente se ha ido, mis amores, no les llama la atención que todo aquel que dentro de la industria cinematográfica o discográfica intenta hablar de lo que está pasando allí adentro, se lo llevan, se va. ¿Por qué será? Y me voy de nuevo a Europa. Víctor Orbán, el húngaro enemigo número uno de la señora Úrsula von der Leyen y de muchos en el Parlamento Europeo, paraliza el mismo Parlamento y suelta la lengua. Creo, mis amores, que es necesario escuchar lo que ha dicho Orbán, porque lo mismo está pasando aquí en Estados Unidos. ¿Miren? Azt kell mondanom, hogy absurdnak tartom azt is, absurdnak tartom azt is, amit az EPP-ben ülő magyar képviselőről mondanom kell, hiszen magyar képviselőtársuk nem régen azt mondta, nem régen azt mondta a magyar nyilvánosság előtt, ezt önök mind elolvashatják, hogy az EPP-képviselőség a legnagyobb kamu állás, ami csak arra való, hogy az ember jól keressen, és most őt támogatják. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kirívónak tartom, hogy valaki magyarként itt visszaélésről beszél, miközben otthon köztörvényes lopás miatti büntetőjelás folyik ellene, és nyilvánvaló csak azért vette fel a parlamenti mandátumát, hogy a mentelmi joga mögé bújhassan. Ezeket támogatja ön, ezt támogatja ön, tisztelt Weber úr, ez az ön morális felelőssége. Összességében elnök azt mondja, azt kell megállapítanom, azt kell megállapítanom, hogy a baloldal számára csak akkor van demokrácia, hogyha ők a baloldal nyernek. Ha a jobb oldal nyer, végetén a demokrácia. Exacto, para los izquierdosos sólo es democracia si ganan ellos. Si ganan a derecha, si ganan los conservadores, se acaba de repente la democracia. Son, en definitiva, falsos tramposos, pero ya se les está acabando el cuento. Lo mismo está pasando ahora con Colombia. Según Petro le están organizando repentinamente un golpe de estado. Lo mismo asegura Diosdado Cabello, el jefe de Maduro, etcétera. Porque no quieren aceptar que no es un golpe de estado. Es que el pueblo no les quiere. Están cansados, están hartos de tanta represión y tanta falta de libertades. Y punto. Es así. Pero, ¿saben por qué no se van, mis amores? Porque el poder es muy goloso. Les encanta tener dinero y poder. Y quiero, por favor, que miren esta imagen. A un lado, tenemos a Ella Emhoff, la hijastra de Kamala Harris. Organizó con esta ropa una recaudación de fondos para la Franja de Gaza. Por otro lado, tenemos en contraste a Ivanka Trump, la hija de Donald J. Trump, la cual organizó con esta ropa una recaudación de fondos para los ciudadanos estadounidenses de Carolina del Norte y de otros estados afectados enormemente por el huracán Helen. Mis amores, nada más que decir. Y por cierto, Trump acaba de salir también y predice que antes de las elecciones del 5 de noviembre, Biden y Kamala tendrán una gran discusión que se hará pública. Asegura que no se soportan y que Biden está muy, pero que muy molesto con la forma de actuar de Kamala Harris. Y antes de irme, miren la locura que se ha desatado en el mundo. Es el colmo. Jamás pensé ver algo así en plena calle, con correa y todo, porque según ellos se sienten perritos. Mis amores, la enfermedad mental ha aumentado muchísimo y sobre todo después del 2021 a esta parte. Miren esto. Miren esto. por Dios de mi vida que más tendremos que ver para que la humanidad despierte cambie y para que se limpie absolutamente tanta, tanta locura y tanta depravación desde aquí les pido como siempre que mantengan la fe, la mente y el cuerpo bien limpios y libres de cosas malas, nos vemos mañana y recuerden que los quiero mucho y de corazón y les agradezco de verdad todos los comentarios tan lindos que siempre me ponen, ustedes son gente buena y maravillosa haría más falta en el mundo gente así y maravillosa y maravillosa